Y quiero comenzar contigo, Salomón, porque ya he estado con nosotros, Homero, durante toda la mañana. Ya he hablado mucho. No, no he hablado nada. No, casi nada. Pero quisiera saber tu opinión sobre cómo has visto, desde tu perspectiva personal, el proceso electoral hasta este momento. Bueno, si tuviera que utilizar una palabra para calificar el proceso, diría que es un proceso ejemplar. A partir de que en el recorrido que hice antes de venir para acá, me ocupé de ello, fui por varios centros de votación, y el proceso se está manejando con mucha disciplina, con mucha tranquilidad, con mucha convivencia pacífica, que es lo que uno busca. Estamos apostando todo a la democracia. Y la única forma de hacer una verdadera democracia es defendiendo la propia democracia. ¿Cómo se defiende la democracia? Respetando lo que dice la Constitución y las leyes respecto a cualquier proceso. Y me parece sumamente importante. Yo espero que todo termine como ha comenzado, que todo termine en Santa Paz. Creo que el ciudadano común está aportando lo que tiene que aportar. Y espero que la clase política haga lo propio. Que al final de cuentas, nadie quiera poner un pelo en el sancocho. Vamos a ceñirnos a lo que está pasando, a los resultados tal y como está transcurriendo durante este proceso. No espero más. Homero, desde las 12 del día cuando saliste, a esta hora en que entras de nuevo, ¿qué cosa nueva con novedad pudiste percibir durante esas cuatro horas? Bueno, la experiencia que viví en el mismo proceso me dio una impresión extraordinariamente gratificante hacer una fila larga, larguísima. Duró mucho tiempo por la cantidad de personas que estaban ahí. Yo voto en el colegio Arroyo Hondo. O sea que el tipo de votante que vota ahí regularmente está en los segmentos de mayor abstención, regularmente. Porque deciden irse de fin de semana y eso. En esta ocasión no pasó y observé un compromiso, una disciplina, una decisión impresionante. Porque había un gran sol y nadie se movió de ahí. Hubo total orden, civismo y se votó sin contratiempo. ¿Qué yo veo? Yo veo un pueblo que ha madurado en su conciencia democrática. Veo un pueblo dando una lección a sus dirigentes, exigiendo a los dirigentes que abandonen la cultura, vamos a decir, de la manipulación, de la distorsión, de tratar de retorcer la voluntad popular. Un pueblo verdaderamente admirable. Creo que este proceso va a pasar a la historia si continúa de la manera en que se está desarrollando.